¿Qué es el clima de la agricultura? Si bien habíamos empezado con una alta expectativa de rinde, digamos, por el lado del cultivo, con buenas aguas en el perfil y posibilidades de llegar a buen término, el clima nos jugó una pasada rara, digamos, porque de golpe hemos tenido altas temperaturas, apurado al cultivo, no nos va a dejar llegar a lo mismo que estábamos esperando. Y en su principio, y estamos hablando de agosto, tuvimos algunos picos de roya, tanto anaranjada como amarilla, que marcaron necesidad de poder controlarla, para poder manejarla y decir, bueno, la expectativa, por lo menos por el lado de los patógenos, no va a ser mermada. Todo eso cambió. Después de agosto el clima nos bajó la humedad, no nos secó el ambiente, ni hablar del septiembre caluroso que hemos tenido, y eso frena todas las enfermedades. ¿Qué decir hoy sobre trigo? Bueno, que ojalá el agua esta nos sirva para compensar un poco lo que se llevó el calor en su tiempo y el apuro que le ha pegado al cultivo, adelantándolo básicamente, influenciando lo que es llenado de grano, y lo único que tenemos que esperar es que termine el ciclo para poder cosechar. En Garbanzo, donde el ciclo es un poco más largo todavía, si bien habíamos tenido una baja de producción, las plantas venían bien, los lotes venían bastante, bastante bien sin afecciones, hubo algunos foquitos de ascoquitas, de rabia, dando vuelta, que se pararon también, obviamente, por una cuestión climática, y hoy, después de la lluvia, y viendo lo que nos falta, y con el llenado de los cascabullos, de las semillas ya en marcha, hay que monitorearlos, hay que monitorearlos pensando que pueda llegar a haber una reaparición de rabia. Hay otra alternativa, que el año pasado la sufrimos, que fue el amarillamiento en los lotes, estos casos de, básicamente, oscilaciones tan grandes, de temperaturas y de humedad, hacen que muchas veces aparezca y empiece a evidenciarse amarillamiento. No hay que asustarse, porque lamentablemente para eso lo único que podemos hacer es manejarlo año a año, con rotaciones, consecuencias, seguirlos, tomar datos, anotar, decir, este lote, cuánto tengo, me va a crecer o no me va a crecer la enfermedad. También tenemos que saber una cosa, siempre nosotros estamos trabajando con poblaciones de una variedad o de otra, entonces puede haber individuos que sean más sensibles que otro a la falta de agua, al estrés, al calor, y que no hayan desarrollado todo. No necesariamente todo es enfermedad.